Hay revuelo en Bielorrusia por una explosión en un aeródromo militar ocurrido hace pocas horas en el aeródromo militar de Machulichy. Hubo tensión hace pocas horas porque informes que se publicaron en la red adjudicaban estos hechos a las fuerzas ucranianas. El aeródromo está ubicado a las afueras de Minsk. Según informaciones preliminares, en esta base hay por lo menos cuatro aviones rusos. Dentro de ellos hay tres casas MiG-31K con misiles hipersónicos Kinsal y un avión de alerta temprana y control aéreo transportado a WAX. Datos preliminares dicen que uno de los aviones habría quedado dañado luego del ataque realizado con drones a la base bielorrusa. Fueron en total tres impactos que recibieron las instalaciones. Se dice que uno fue en la noche anterior en Bielorrusia y dos en la mañana, hace pocas horas. Según el diario, Nachaniva informa que el avión ruso A-50 se convirtió en uno de los objetivos. Sin embargo, las declaraciones oficiales sobre este tema del comando aeroespacial ruso, las Fuerzas Armadas del Ministerio de la Defensa de Rusia, tienen hasta ahora la información de que no está confirmada estos hechos. Todavía no hay información, pero dice el diario AVEA.PRO que esto sí está confirmado por periodistas rusos en particular. La información sobre este tema fue confirmada por Semyon Pegov y dice que lo más probable es que estemos hablando de ataques con drones a la infraestructura militar en los que pueden desplegarse en lentes de videoconferencia rusos. Las fuentes comparan este ataque con incidentes como el de Zaratov. No hay más datos específicos, dicen los periodistas. Estamos a la espera de la confirmación oficial. Fue lo que ha informado en las últimas horas el proyecto Wargonzo. La publicación de Voynoye Delo difundió información falsa de que supuestamente realizaron un ataque a Bielorrusia desde el territorio ucraniano, incluso declarando batallas en territorio de Bielorrusia con bajas de unidades militares ucranianos. Sin embargo, estos datos fueron desmentidos por el Comité de Fronteras de Bielorrusia. Según los recursos de información bielorrusos, el ataque fue llevado a cabo por radicales bielorrusios que se oponen a la operación especial. En particular, dicha información fue proporcionada por el grupo de iniciativa BIPOL, mientras que se informa que se encontraron paneles de control de drones cerca del hidrodomo militar. De confirmarse que habrían sido las fuerzas ucranianas los que hubieran perpetrado las arremetidas a esta base militar, se hubiera declarado la guerra entre Bielorrusia y Ucrania, que de paso lo ha dicho Lukashenko. Como ustedes lo recuerdan, si se llegara a presentar una agresión contra su territorio desde territorio ucraniano, ese sería el factor predeterminante para que su país ingrese al conflicto a luchar con Rusia en contra de los ucranianos. Es lo que se sabe por el momento a la hora de lo que estamos grabando este video. No hay pronunciamiento por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, ni tampoco por parte del Ministerio de la Defensa de Bielorrusia.